Otro punto importante es cómo selecciono yo un buen pool. Ya habíamos hablado de la importancia de tener activo el servidor el 100% del tiempo verificando bloques. Otra cosa es el punto de saturación, es decir, que la red beneficia a los pools pequeños también para evitar que se concentre demasiado poder votante en pocos pools. Eso se va moviendo dependiendo de la cantidad de delegaciones que hay en el total de la red. Es decir que por más que siga aumentando no va a aumentar la cantidad de recompensas, por lo tanto es menos incentivo para aquellos que delegan en esos pools que están saturados. Entonces la recomendación primero es elegir pools que estén lejos de su área de saturación. Y ahí vemos que el pool Chile anteriormente decíamos que está en el 7.8 del 100% para saturarse. Otro aspecto importante para elegir un pool es el soporte técnico, ojalá en tu idioma, porque siempre van a aparecer preguntas, es importante que el operador te mantenga informado, que tú lo conozcas para poder generar esa red de confianza. También va a estar actualizando la red, entregando información, soporte para que puedas delegar desde un principio. En el caso del pool Chile tenemos varios canales de soporte. Este mismo canal está el Discord, al cual les voy a dejar el link en la descripción. Aquí pueden hacer preguntas, hay discusión, hay conversación, se genera comunidad que es algo también importante que ocurra alrededor de los pools. En el caso nuestro, en el pool Chile tratamos de estar bien conectados con nuestra comunidad, a través del Discord. Tenemos también un canal de Telegram, que es Chile Steak Po. Ahí también vamos compartiendo noticias, los podcasts. En este canal hacemos podcast dos veces a la semana, tutoriales, etcétera. Entonces hay una red de soporte bastante amplia, la cual te va a mantener informado y cualquier problema que tengas con tu delegación vamos a estar atentos también para poder responderte. Entonces eso veo yo como características más importantes para poder seleccionar un pool. Y ahora vamos a ver algunas operativas rápidamente de cómo hacer la delegación correctamente, cómo cambiarse de pool, cómo terminar una delegación en Lloroi, que es algo que también nos han preguntado bastante. Así que vamos a ello.